bienvenidos al capítulo sobre el autocomplete o el autocompletar que es el número 25 de toda esta serie ya estamos llegando pues más para los 50 les damos vamos bien y vamos a trabajar hoy con el autocomplete ese autocomplete es un elemento que se usa bastante es muy parecido al edit text pero nos ayuda a que el usuario no tenga que escribir la palabra completa o escribirla de cierta forma en específico con el autocomplete le damos la facilidad de que se escribe las primeras normalmente se colocan las primeras tres letras a partir de ahí se le así digamos se muestran también las que coinciden por ejemplo si son países fijamos que las tres primeras las tres primeras letras coinciden se van a mostrar la lista de los países en el ejercicio de hoy vamos a estar utilizando nombres vamos a estar trabajando con nombres para que sea un poco más rápido entonces si les parece comenzamos vamos a dirigirnos al xml en donde no tenemos nada solamente estoy acomodando y lo que vamos a hacer es utilizar un nuevo elemento el elemento que se llama autocomplete auto complete text view este que está en ancho vamos a ponerle el ancho de la pantalla y en alto dependiendo del contenido dentro de sus características vamos a agregarle el id para que lo podamos manipular lo vamos a colocar como auto y listo no necesitamos más lo dejamos vacío después vamos a utilizar un texto para que porque a él le vamos a cambiar el texto vale o sea lo que seleccionamos en el autocomplete cuando le demos clic lo vamos a colocar ahí entonces en width vamos a ponerle match parent también aquí ponemos el grab content vamos a ponerle en principio el texto el hola mundo el que viene por defecto ahí está el string hello world y colocamos un id que va a ser texto y listo ya tenemos ahí está renderizado me falta un botón solamente vamos a agregar un botón en donde vamos a ponerle grab content igual grab content ponemos el texto y le vamos a poner que va a ser un botón y un id porque sin el id porque sin el id no lo podemos utilizar ahí está bueno me sale un detalle con el id ok vamos a hacer lo siguiente id botón está bien ahí está ya se actualizó tardó un poquito en agarrar la onda esto pero no lo sé ya está bien funcionando no hay errores vamos a la parte diseño y aquí está vamos a darle un zoom para que podamos ver nuestro cuadro de texto nuestro texto que vamos a cambiar y el botón que va a realizar el cambio ahora vamos a la parte de código la que nos interesa en esta parte de código lo que vamos a hacer es a declarar los elementos primero voy a quitar todo esto de los ejercicios anteriores hay un montón de cosas que ya no usamos aquí vamos a quitarlo y vamos a colocar el botón lo voy a dejar vamos a colocar el auto complete ahí está auto complete text view lo vamos a llamar auto y vamos a agregar también el text view ahí está y lo llamamos texto vamos a agregar ahora los elementos aquí que vamos a utilizar por ejemplo el botón que va a ser igual a el botón y hacemos esto r.id r.id punto botón esto ya lo sabemos la verdad es que si no lo saben revisen los otros 24 capítulos vale ya tenemos esto ahora vamos con auto diciéndole que ahí está que es igual y lo buscamos por su id que va a ser r.id punto auto ahí está perfecto estará todo bien y finalmente lo hacemos con texto vamos a decir que texto va a ser igual a texto bueno un text view perdón en donde lo vamos a encontrar por su id y le decimos r.id punto botón y ya está y antes de que se nos olvide o bueno se me olvide voy a implementar el onclicklistener ahí está me va a salir el clásico error le digo que implemente el método por mí y perfecto ya está y aquí antes de que se me olvide porque esto sí es lo que se me olvida punto set onclicklistener y colocamos el disk ahí está todo listo bueno finalmente esto es lo normal esto ya lo sabemos esto lo estoy haciendo pero para que llevemos una secuencia pero esto ya lo sabemos ahora lo interesante es ¿cómo hacemos un autocomplete? bueno podemos hacerlo de varias formas utilizando un xml una cadena bueno cualquier cantidad de cosas vamos a utilizar nosotros en nuestro caso una cadena vamos a definir un array de cadenas en donde para definirlo utilizamos los corchetes y vamos a colocarle un nombre que se va a llamar nombres porque va a tener una lista de nombres y luego abrimos llaves vamos a cerrar con punto y coma y entre comillas dobles vamos a colocar las cadenas por ejemplo Juanito y Juan si se dan cuenta coinciden en las primeras cuatro letras entonces lo estoy haciendo a propósito para tener para que veamos que sí coinciden y me muestra varias por ejemplo voy a colocar a María y voy a colocar a María Fernanda y finalmente voy a colocar una Laura y colocamos un Miguel ¿vale? entonces es una cadena simple cual sea es una digamos una array de cadenas y lo que ahora vamos a bueno en lo que ahora vamos a centrarnos es en cómo se llena el autocomplete cómo va a ser que funcione de esa forma o sea de un autocompletar la verdad también es que es sencillo no hay ningún problema con eso pero utilizamos algo que se llama nos array adapter este array adapter es un adaptador que a mí me permite utilizarse utilizarlo perdón para llenar ciertos elementos por ejemplo en este caso un autocomplete yo lo puedo llenar en base a un array adapter en donde le tengo que indicar yo qué tipo de datos voy a manejar le voy a indicar que son del tipo cadena voy a crearle el nombre adapter y le voy a decir que esto va a ser igual a new array adapter y aquí me pide unos parámetros ahí están los parámetros los estamos viendo en pantalla el primer parámetro que voy a colocar va a ser el contexto el segundo es una definición de un estilo de un diseño que tenemos por defecto en android y tenemos muchas opciones cuando yo de android.r.layout punto vean todas las opciones que tenemos para mostrarlos yo sé por experiencia que el que nos va a servir es este el sample drop down item bueno sale el número 1 line este es el que yo voy a trabajar y después podemos agregarle bueno tenemos que agregarle la coma y decirle con qué lo vas a llenar con qué lo queremos con qué lo queremos llenar bueno pues con el strings o el array de strings nombres y listo este sería el contexto este el estilo en que lo vamos a trabajar o el diseño que lo vamos a utilizar y luego viene con qué lo quieres llenar eso significa esta línea después de esto vamos a utilizar a auto y le vamos a decir oye auto yo quiero que tú seas este autocompletable bueno que funcione la pues en este caso la instrucción del autocompletar cuando a partir de 3 o sea cuando tú escribas 3 caracteres entra el autocompletar en ese momento si yo meto 1 no 2 tampoco esto lo podemos nosotros modificar a lo mejor tú quieres el autocomplementar hasta los 5 caracteres lo puedes hacer no hay ningún problema después de esto yo lo que le voy a decir a ver auto tú te vas a llenar o vas a utilizar el adaptador ¿cuál adaptador? pues el adapter el que declaramos y aquí está listo el adaptador ya debe funcionar como autocompletar pero ahora lo que vamos a hacer es utilizar el código del autocompletar para que veamos que es muy sencillo es casi igual que cualquier edit text o text view o cualquier elemento adentro del onclick lo que vamos a hacer es utilizar el clásico switch en donde vamos a preguntar a qué se le dio click entonces para poder saber entonces tenemos que crear los casos en donde vamos a decir que entonces en el caso r .id .botón va a suceder lo siguiente voy a poner el break para que no lo olviden aquí ponemos el botón y adentro vamos a poner el código que queremos por ejemplo en este caso voy a crear una cadena que se va a llamar cambio y que esta va a ser igual a lo que tiene auto no sé que tenga pero sé que va a tener algo le voy a decir tráeme el texto de auto pero necesito que lo vuelvas cadena si no lo vuelves cadena me va a estar marcando error y además pues sabemos que pueden ser números también porque no nunca lo restringimos entonces para evitarnos ese digamos ese problema lo que hacemos es volverlo a cadena después le decimos texto tú vas a hacer set text o sea te vas a cambiar el texto no cambio set text ahí está porque por lo que hay en cambio que hay en cambio pues en cambio hay lo que había en auto lo trajimos el texto pero lo volvimos cadena y vean que vean que es muy sencillo muy 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 sencillo ahora bien vamos a dar un repaso ¿qué es lo que estamos haciendo? bueno utilizando el autocomplete pero el autocomplete recordemos que como se llena digamos por algo algunos elementos estamos utilizando nosotros una cadena puede ser también desde un xml desde un json que llegue una base de datos o sea puede ser muchas cosas ahora ya que tenemos en este caso las cadenas vamos a utilizar una array adapter para poderlo llenar y a la array adapter le tenemos que pasar el contexto el estilo que queremos trabajar revisen los demás si ustedes a lo mejor esto no les llena y luego tenemos los en este caso con que lo vamos a llenar con el array nombres le decimos que active la opción de autocompletar a partir de la 3 o sea de 3 caracteres y finalmente le pasamos el adaptador que predefinimos aquí y listo y al final lo único que estamos haciendo es que con el botón tomamos el texto del autocomplete y lo pasamos al texto o al text view donde dice hola mundo vamos a probar esto para ver su funcionamiento entonces vamos a esperar que me pregunte por el emulador y abrimos el emulador ahí está le damos abrimos el emulador y ya está vamos a esperar a que muestre ahí está entonces si yo escribo por ejemplo pepito vamos a escribir pepito no pasa nada y no hay autocompletar ¿por qué? porque no tengo coincidencias entonces ¿qué pasa? en caso contrario que yo escriba vean Juan me sale Juanito y Juan ¿con cuál quieres autocompletar? yo voy a seleccionar Juanito importante aquí abajo sale un hello world que es el hola mundo normal cuando yo le dé clic al botón ¿vale? está cambiando Juanito el botón bueno en este caso el texto del botón ¡ay! me equivoqué entonces lo que vamos a hacer es en este caso el cambio que tenemos aquí ¿vale? lo vamos a verificar vamos a cambiar esto ok aquí está bien esta parte texto dice botón ID ok y aquí en caso de que sea botón al que se le dio texto ok eso está bien también string cambio y ponemos texto aquí es texto entonces autocomplete estoy apuntando al mismo lado aquí fue el error pero bueno estas cosas pasan no voy a repetir el vídeo por eso entonces me equivoqué aquí repetí el ID botón si ustedes se dieron cuenta los felicito ¿vale? y vamos a probar por última vez para ver si funciona pero bueno ya vemos que si funciona nada más que hizo el cambio en el botón ¿vale? vamos a ver ok ahí está vamos a poner por ejemplo María aprovechando que tenemos otro nombre ahí está María María Fernanda le damos clic al botón y cambio el texto la verdad es que bueno podría repetir el vídeo pero creo que no está bien para que veamos cómo sucede las cosas digamos en vivo y a todo color espero que les sirva espero que les esté gustando esta serie de capítulos y nos vemos en el siguiente capítulo recuerden compartir me gusta siempre y dejar sus dudas o comentarios también díganos qué otros temas les gustaría y los vamos anexando poco a poco a esta larga lista de capítulos de aprender en Android a esta larga lista a esta larga lista Gracias.